Si tanto te amo Porque ahora le das la espalda Sufrió tu dolor Llevó sobre él tus cargas Y aunque murió Te quiero decir que él vive Y junto con él resucitará Todo el que el Calvario mire Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía Si tanto te amo Porque ahora le das la espalda Sufrió tu dolor Llevó sobre él tus cargas Y aunque murió Te quiero decir Que él vive Y junto con él Resucitará Todo el que el Calvario mire Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él se levantó La muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció Dejó la tumba vacía Él no pereció Resucitó al tercer día Él no pereció Él no pereció Él no pereció Gracias por ver el video